El Ayuntamiento de Málaga, después del informe que ha emitido Inerco, esta empresa por parte de la SARE, habla de 140 catas y de esas 140 catas que hacen en los terrenos de la antigua Resol, solo en seis encuentra indicios de contaminación. En ningún momento el informe habla de contaminación, sino de indicios. Indicios porque tienen que profundizarse más en lo que se llama en este medio lo que bajará al nivel 3. Y justo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga, ante ese previo informe que habla de indicios, es encargar a una empresa especializada, a dos empresas, que nos hagan un informe de esos indicios en el estudio nivel 3, que es tanto del suelo como del agua subterránea. Esperemos que en tres meses tengamos. Y ese informe ya detallado que nos dirá el nivel, el grado de contaminación, y sobre todo incluso la propuesta de cómo descontaminarles si estuviera en ese grado de descontaminación, porque en su título lo único que hay que ver es que el grado de descontaminación depende de los usos. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Tiene uno uso o no? Eso lo dice la ley medioambiental, la ley ética. Es decir, depende de los usos, te pide un grado de contaminación u otro. Por lo tanto, tiene que huir al proyecto. Y por eso no se puede desligar. Y por eso ese informe, o mejor dicho, el proyecto de remediación que haremos en base a ese informe, tiene que estar incluido en el proyecto constructivo. Y por lo tanto, tenemos que decir qué se va a hacer allí. Y en el proyecto de urbanización estará la separata correspondiente, como marca la ley, para descontaminar. En este caso, si fuera necesario, o proyecto de remediación. Así es como lo haremos y así es lo que hemos puesto en marcha. Entonces, bueno, de momento, como ya le ha dicho el Grupo Ciudadano, hemos comentado que una cuestión que usted dice que quiera un poco de alarma no sería con agua de allí. Eso no es totalmente falso. Está el informe de masa para dárselo a usted correctamente. Se han hecho el análisis. Se hace de un pozo que está cerca, pero no es de las aguas de allí. Y vamos a esperar los resultados. En este caso, lo que sí es claro, dice el informe, frente a lo que usted defiende, o usted pone en la moción, es que hay indicios. Que esos indicios hay que hacer un análisis nivel 3. Que ese nivel ya está encargado por el ayuntamiento, que es el responsable de esos terrenos. Y en base a ese resultado, haremos un proyecto de remediación unido al proyecto de urbanización, que será aprobado siempre con el visto bueno de la Junta de Andalucía, que es la que nos tiene que avalar ese proyecto de remediación, ese proyecto futuro, si fuera necesario, de descontaminación. Lo mismo que hicimos en Parque Güellín, siempre de su mano. Y le desmiento todas esas acusaciones que usted hace en la moción. Y por todo ello, no porque en algún punto tenga usted parte de razón, le vamos a votar que no. Vamos a ir por partes, porque desde luego parece que no se ha mirado usted el informe, señor Pomare. Lo primero, algún punto, todas estas manchas que están aquí elevan, es mucho, es mucho. Son manchas que reflejan una zonificación contaminada. Segundo, el primer punto de lo que ha propuesto Ciudadanos, podríamos poner hasta certificar su descontaminación, porque es que para poder construir, la Junta tiene que certificar, igual que hizo parcialmente para el tema de levantar el resol, pues podemos poner hasta certificar su descontaminación, y no tenemos problema en eso. Los trabajos que se han encargado, obviamente, si leemos el objeto del contrato, precisamente vienen a decir que vamos a determinar con un estudio complementario y detalle los realizados hasta la fecha que permiten reducir cierta incertidumbre existente al respecto del potencial de contaminación, zonificación y alternativa de remediación. Un informe técnico, hidrogeológico y de flujo de transporte de contaminantes del agua subterránea. O sea, que sí, y luego respecto a lo del agua, no es ahora mismo, nosotros lo desconocíamos, pero es que el propio informe de INERCO, para la SARE, dice, captación de agua subterránea, aprovechamiento de agua subterránea dentro de la parcela. De acuerdo a la información aportada, existe una captación de agua en el interior de la parcela y que es utilizada por el Ayuntamiento de Málaga para riego. No obstante, no está incluida el inventario por el IGM, Instituto Geológico y Minero de España. Habla de un pozo ilegal que utiliza el Ayuntamiento. Yo no me lo he inventado. Lo pone INERCO. Yo eso no lo sabía. O sea, que no digan que yo miento. Entonces, ¿miente la empresa que ha contratado la SARE? Vamos a ver. Es que lo pone ahí. Bueno, pues lo aprobamos y así sabemos que no pasa nada. Simplemente, si tan claro lo tienen, apruebenlo y así podemos dejar claro esos aspectos. Y nada más que son cuestiones legales, al fin y al cabo, lo que se está pidiendo. Y nada más que son cuestiones legales, al fin y al cabo, lo que se está pidiendo.